Hoy es importante que todos los cubanos tengan conciencia que hay una palabra que tienen que incorporar a todas las palabras que ya tienen incorporada, patria y vida, bajo la dictadura, hay que incorporar una muy importante, amnistía, para todos los presos, que la escriban en todas las paredes, en el suelo, en el techo, en todos los lugares, porque las amnistías donde han ocurrido, en los lugares dictatoriales donde han ocurrido, es porque el pueblo ha presionado, ya tu familia, el AINE, no tiene nada que hacer porque no le van a rebajar esa pena, lo importante es que toda tu familia tiene que tener conciencia que la palabra que tiene que incorporar ahora es amnistía, y todo repetirla constantemente, escribirla en todos los lugares, amnistía para tu hermano, amnistía para tu hermano, cada vez que te levantes lo pones en Facebook y en todos los lugares, para ver si todos los cubanos en la isla hacen exactamente lo mismo, porque la amnistía se pide así, cuando Fidel Castro estaba preso en el año 53, intercedió por él, nada menos que el obispo de Santiago de Cuba, escribanle los obispos en Cuba, escriban a todas las organizaciones de Cuba, poniéndole la lista de tu hermano y de todos los de Holguín, de todos los de Santiago, y hagamos una campaña ahora por la amnistía, a la dictadura, no solo a la ONU, a Europa, como estamos haciéndolo afuera, no lo que están dentro, porque ahora hay que crear una estrategia para lo que están dentro, y es importante que incorporen la palabra amnistía, si ellos no la están diciendo, ustedes tienen que decírsela, y te digo que la presión funciona, es la única esperanza que nos queda, y siento mucho lo que le ha pasado a tu hermano. Gracias, gracias, de verdad. En fin, A ver, rápido, rápido, déjeme ver que el aire quería decir una cosa. Dale, dale. No, yo solo quería decir que yo, por respeto a mi familia, esperé hasta este tiempo para poder salir, y para poder decir, yo ya le dije a mi familia que yo no me voy a callar más, y que yo no voy a seguir respetando, porque mi hermano desde la prisión me mandó a decir que no me callara. No, no te calles, por favor. Discúlpeme, pero él me mandó a decir que no me callara, y yo por respeto a mi familia me he mantenido firme sin poder hablar, pero basta ya, a la casa van a amenazarla, a decirle que no suba nada a Facebook, y ella por miedo no lo hace, porque tienen tres hijos menores de edad, y por miedo que sus hijos se queden sin su madre también no lo hace. Yo le digo, le pido a todas esas madres, a todas esas hermanas, a todos esos padres que se unan, vamos a unirnos, vamos a salir, vamos a demandar todo lo que está pasando, no sigan con miedo. Yo entiendo que ustedes son los que están allá en Cuba, y yo sé todo lo que está pasando, pero en la unión está en la fuerza, vamos a demandar todo lo que vemos, vamos a aclamar por la libertad de nuestra familia, discúlpenme. No, no hay nada que disculpar, te agradecemos enormemente que hayas estado aquí hoy con nosotros, muy conmovedoras tus palabras, porque además nadie sabe por lo que tú estás pasando, y bueno, nosotros aquí nos solidificamos. Es que mi hermano no tiene madre, por eso que yo hablo por él, porque nosotros perdimos a nuestra madre, y si no soy yo, ¿quién lo va a defender a él? Por supuesto. Definitivamente, definitivamente. Además hay que alzar las voces, porque el silencio solo lo vulnera mucho más de lo que ya está. Gracias a Alain, a Arsenio, a Elaine, por haber estado hoy aquí conmigo en el programa, gracias a la audiencia, que se ha conectado hoy, que nos ha enviado sus preguntas, y también sus comentarios y sus críticas. Recuerde que las mañanas de Cibercuba se transmite el lunes, miércoles y viernes a las 12 del día, hora de Miami de La Habana, y a las 6 de la tarde, hora en Madrid. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces. Gracias, Laura. Chau, saludos. Con café.